y qué tal amigos cómo se encuentran en el día de hoy les agradezco por ver este nuevo vídeo donde nos encontramos en walmart les voy a enseñar a cómo encontrar liquidaciones para que puedas aprovechar al máximo estas liquidaciones en 01 02 y 03 pues bien si te interesa este vídeo quédate a verlo y te voy a estar explicando paso a paso cómo encontrar estas liquidaciones pues bien qué significa la liquidación 03 02 y 01 pues bueno te explico rápidamente la liquidación 03 eso significa que está en su primer liquidación es decir tiene un 20% aproximado del costo total del valor del artículo una terminación 02 está ya trae aplicada aproximadamente un 40 por ciento de descuento y la más chida o la más cool que pues yo te recomiendo buscar como ahorita te estoy enseñando algunas imágenes sería la liquidación 01 ya que tiene hasta un 80 por ciento de descuento en su liquidación bueno en su costo total están descontando un 80 por ciento y ahí es donde te conviene demasiado como lo es en este caso yo me encontré esta pista de mario kart y como podemos observar pasó en tan sólo 79 pesos con 01 cuando su valor original era de 590 pesos aproximadamente como lo notaste tiene más del 90 por ciento de descuento pero bueno algo que yo supe o vi o por qué me di cuenta fue porque esta pista estaba escondida los lugares favoritos para que estas personas escondan tanto los clientes como los mismos empleados es a la parte de hasta abajo o las partes de hasta arriba como pudiste notar yo regresé a buscar la otra pista porque estaban dos pistas iguales a lo que dije bueno si una sale en 79 pesos la otra pienso que debería de estar en lo mismo no ya que es de la misma línea este vaya es lo mismo pero bueno sorpresa me fui corriendo el verificador y obviamente escaneé el código y sorpresa como podemos notar el precio normal era de 519 pesos este no tenía descuento pero como te comento y bueno fue lo que me dijeron ahí las mismas personas de walmart porque viene el diferente el código de barra y viene de un diferente lote pero bueno como tú notaste así puedes estar empezando a buscar tus liquidaciones en walmart pues bien amigos como ya lo notaron otro lugar donde puedes estar buscando o cazar ofertas es en este tipo de carritos donde se ven que tienen diferentes este juguetes o diferentes artículos mezclados por ejemplo este yo lo había visto en su en su primer liquidación con 0.03 y como pudimos notar ahorita está en 599.03 entonces por algo estaba en el carrito están esperando que baje a su última liquidación para que los mismos empleados lo puedan comprar bien como te comento hay muchos artículos demasiados artículos en toda la tienda regados pero bueno en algunas ocasiones están escondidos están escondidos en estos carritos o en la parte de hasta arriba de los anaqueles los esconden o incluso pues más adelante del vídeo te voy a estar dejando unas tomas para que veas cómo esconden o cómo llegan a esconder estos artículos para que bueno ellos los lleven a un excelente precio pero como siempre pues obviamente no todo es color de rosas hay veces que una vez lo ves escondido y estás pensando que está en su última liquidación pero simplemente dejaron el artículo fuera de su lugar por ejemplo este muñequito yo recuerdo que lo había visto en un precio de 45 pesos pero pues ya no pasaba en el verificador la verdad no me interesó mucho llevármelo y por eso no pedí mayor informes y opté por regresarlo a su lugar en este caso el carrito como vamos a ver también tenían escondida esta moto la verdad me gustó y me la llevé este luchador también pensé que tenía descuento pero estaba en su presión normal así que opté por regresar las cosas al carrito ya que de ahí fue de donde salieron como podemos observar aquí en la parte de hasta arriba tenemos algunos juegos o carritos que también estaban en su tercer liquidación pero los tenían escondidos hasta la parte de arriba cómo encontrar las liquidaciones también en el área de bebés encuentran en la parte de arriba diferentes promociones tanto en 0.3, 0.2 y 0.1 el chiste es que tengas tiempo vayas con calma y no lleves prisas para que puedas cazar buenas ofertas como es en este caso también vemos que está en 210 en su primer liquidación este helicóptero entonces no me di esto amigos vayan corriendo a walmart para que puedan ustedes aprovechar este tipo de ofertas y bueno ahora sí venzamos al sistema de walmart para poder tener juguetes nuevos a un excelente precio como podemos ver este otro muñequito en 279.03 es su primer liquidación este otro está en 659.03 igual es su primer proceso de liquidación tenemos este otro de 599 de mickey mouse y así como puedes ver solamente abre bien los ojos para que puedas ver o identificar lo que son las etiquetas 01, 02 y 03 obviamente hay muchas veces que como aquí mira yo me encontré iba caminando por el área de los espejos y como podéis notar me encontré algo escondido atrás de unos espejos así que corrí rápido el verificador y decidí ver cuánto costaba como ustedes lo están viendo amigos el precio me salió en 7 pesos con un centavos eran unos este vaya productos para poner como tipo salsero que la verdad por algo estaba escondido en 7 pesos pero bueno es una ganga y aproveché no me quise ir de ahí hasta ver si habían escondido algo más así que metí la mano para ver qué encontraba y oh sorpresa como puedes notar también había algo más escondido pues mira como puedes ver encontré una figura de marvel en esta ocasión era un muñeco del capitán américa lo tenían bien escondido también en esta parte de atrás y la verdad corría el verificador para ver si estaba en su última liquidación como podemos notar yo lo escaneé y el precio era de 315.02 entonces todavía no estaba en su última liquidación por lo regular yo lo que hago es descargarme esta aplicación escaneo el código de barras y de esta manera pues ya no es necesario andar cargando lo que es el artículo por ejemplo si es un colchón o un espejo obviamente no vas a ir corriendo al verificador para que puedas ver su precio simplemente aquí lo escaneas registras el título y vas corriendo el verificador con tu celular y es más fácil como te vuelvo a comentar encontré estos artículos también escondidos así que opté por ir rápido al verificador como son cosas pequeñas pues la verdad no me pesaba ir rápido al verificador y ver y checar el precio no pero bien como ya te mencioné no todo lo que está escondido muchas veces en oferta hay veces que simplemente lo colocaron ahí o están esperando para acomodarlo en otro lugar pero bueno muchas veces es de que la gente lo deja fuera de su lugar y pensamos unos que está en liquidación este su precio era de 1.400 y fracción y estaba en su proceso de segunda liquidación en 840 y tantos pesos la verdad también estaban esperando a que fuera su última liquidación pero como te comento es cosa de que tengas tiempo vayas este checando pasillo por pasillo y puedas encontrar todos estos artículos con terminación 01 desde películas tripies bocinas y con los esperen bluetooth compartibles con alexia y google 595 01 o tenemos los power bank por 299 03 y escuchaste hay algunos artículos que también están atrás de vitrina obviamente para que no se lo roben y bueno como es este caso un teclado en 45 pesos perdón 195 pesos 01 un accesorio adicional para teclado numérico en 45 pesos o como este muñeco que encontró mi hijo que estaba en su último proceso de liquidación y 200 pesos pero de su valor total si costaba arriba de 800 también nos encontramos con gorritos en 14 pesos bufandas o hay una sección casi por la entrada de electrónicos donde colocan toda la ropa también estaré haciendo un vídeo acerca de esto más adelante espero les haya gustado el vídeo se suscriban y me regalen un buen like con esto sabré yo si me van a motivar más a seguir haciendo más contenido similar a este y les estaré indicando los lugares este secretos que les gusta esconder a los empleados cómo encontrar mayor oferta y si necesitan mayor explicación sobre las liquidaciones en 0 1 0 3 y 0 2 pues bueno házmelo saber aquí en los comentarios pues de momento eso es todo de mi parte pues hasta aquí el vídeo suscríbete al canal ya que tengo diferente contenido voy a estar aquí subiendo diferentes vídeos y pues me despido que tengan un excelente día amigos nos vemos mis cracks